Muy buenas a todos, amigos de Youtube. Hoy les traigo una nueva historia, que no es de mi pertenencia, todos los derechos a Epión 878. El link de mi Discord está en la descripción, al igual que un canal que me creé hace poco. Saludaré a los 10 primeros en pedirme saludos en el comentario fijado. Sin más, continuemos con la historia. 3 días pasaron desde que Kuro Okami se fue a hacer las 2 misiones de rango A, el equipo 7 y 8 volvieron a los 2 días de su misión, no era nada del otro mundo, era transportar algunas cargas de los negocios de los clientes y que llegara a salvo. El Ambu estaba corriendo mientras era perseguido por varios ninjas, él cargaba una niña mientras que escapaba, se escondió en una cueva mientras dejaba a la niña escondida. Lobo Negro. Quédate aquí si. Sonríe y la niña solo asiente, volveré pronto, me encargaré de esos tipos malos, así que no te preocupes. Niña. Por favor, vuelve, al decir eso, el Ambu le toca la cabeza con la palma de su mano. Lobo Negro. Descuida Shiro, volveré, te lo prometo, ella asiente mientras que el Ambu salió de la cueva a enfrentarse a sus oponentes. En Konoha, Tsunade estaba viendo la gran pila de papeleo que se encontraba en su escritorio, sacó una botella de sake y un vaso. Empezó a beber mientras miraba todos los papeles. Tsunade. Ah, nada como un buen sake para empezar el día, empezó a ver los papeles y los acomodaba a donde tenían que ir. Pasó una hora mientras trabajaba, llegó Shizune, le sacó la botella de sake y empezaron a discutir como siempre. No fue mucho ya que sintieron como alguien tocaba la puerta y Tsunade dio el permiso para que entraran resultando ser el equipo 10 junto con Kakashi. Tsunade. ¿Vienen para una misión? Ellos asienten, está bien, tengan, les da un rollo. Kakashi. A ver, solo hay que, suspira buscar al endemoniado gato Tora. Y no. No hay otra misión, eso es para los genin. Tsunade. Por ahora no tengo otros, solo misiones de rango de hice Kakashi. Entiendo, mira a los demás, que dicen, yo solo vengo a ayudarlos solamente. Shikamaru. ¿Y la misión de rango C? Tsunade. Solo tienen que ayudar a un constructor. Chouji. Prefiero esa, no quiero correr en busca de un gato, Tsunade asiente y le da la misión de rango C. Se estaban por retirar pero vieron como alguien apareció en un destello rojo. Tsunade. Kur, se sorprendió por algunas heridas que tenía en el brazo y en el pecho. Shiro. ¿Dónde estamos? Lobo negro. Estamos en casa, ella lo mira, hice un jutsu para teletransportamos aquí así que no te preocupes, se agacha para estar a su altura, ve con ella, mira a Shisune, te llevará junto con tus padres Shiro. Gracias Oni-chan, lo abrazo y agarra la mano de Shisune para retirarse, adiós, se despide del ambu cerrando la puerta y los demás vieron como empezó a tambalearse un poco y se apoyó en la pared. Lobo negro. ¿Podrías curarme Oba-chan? Ella se le acerca, el ambu se sacó la máscara sin importarle quién estaba a su alrededor y le muestra la herida que tenía en su pecho. Tsunade se concentró y lo empezó a curar con su jutsu médico. Tsunade. ¿Será mejor que descans? Fue interrumpida ya que apareció un ambu de pelo violeta con unos archivos. Gato ambu. Aquí tienes comandante, el asiente mientras agarra los archivos. Naruto. Por cierto, mira a la ambu, si quieres puedes retirarte, me ayudaste bastante con aquel ataque. Gato ambu. Lo sé, pero me aburrió el retiro, así que decidí volver. Y veo que a ti te gustan los retos, dijo mientras miraba las heridas de su comandante. El solo asiente, mira los archivos y los lee mientras que Tsunade lo curaba. Cerro los archivos y crea tres clones. Naruto. Ellos te ayudarán con los nuevos ambu, ella asiente y los cuatro desaparecieron en un salto. Tsunade. Listo, el oji azul vio que ya no le dolía tanto. Naruto. Gracias, se levanta con algo de esfuerzo. Tsunade. Descansa, estás agota. Naruto. No es necesario. Se coloca la máscara nuevamente, ¿hay otra misión? Kakashi. Naruto, él lo mira, descansa, no has parado con las misiones. Lobo negro. No importa, quiero que todo se normalice lo antes posible. Miro a los que acompañaba y ellos solo desviaron la mirada a otro lado, ¿no tienes que hacer una misión o algo? Kakashi. Sí. Tsunade. Ten, le muestra el rollo de la siguiente misión, el ambu lo trata de agarrar pero se mareó un poco y casi se cae pero se sostuvo de la mesa, mejor descansa, hiciste dos misiones sin descanso y no estás en kondik, le arrebata el pergamino, oye, devuélvemelo lobo negro. Lo siento, pero me marcho, y desapareció en un destello rojo. Tsunade. Ese idiota, mira a los demás, pueden retirarse, ellos solo asintieron y se marcharon del lugar, no tienes que descuidarte, murmuró mientras pensaba en el rubio. El equipo 10 iba caminando por la aldea para hacer su misión, pensaban un poco en lo que vieron hace un rato hasta que alguien habló. Chouji. No entiendo, todos lo miran, porque Naruto no descansa. Shikamaru. De seguro no quiere vernos, aún debe estar molesto. Y no, tal vez, pero siempre estará así. Todos lo miran a ella, desde que Naruto se aisló de nosotros, nada es como antes, muy rara vez nos juntamos para comer con los demás pero se siente incómodo. Siempre era Naruto el que hablaba en las reuniones y nos divertíamos. Pero ahora, nadie habla y solo comemos en silencio. Kakashi. No podemos hacer nada. Y no. Ya sé, todos lo miran nuevamente, en 4 días será su cumpleaños, ellos asienten, que tal si lo sorprendemos con algo, y con eso tal vez consigamos que nos perdone. Shikamaru. Podría ser, pero que tienes planeado. Y no. Oye, no creas que lo pensaré todo yo Shikamaru. Que fastidio. Kakashi. Veo que se animaron un poco pero, si llegan a hacer eso, todos lo ven, creen que Naruto los perdonara. Además, ustedes lo vieron hace rato. No para de hacer misiones y es muy difícil que esté en casa. Shikamaru. Tienes razón, pero vale la pena intentarlo, Kakashi solo asintió y sonrió para sí mismo, primero hagamos la misión y le contaremos a los demás, todos asintieron y fueron corriendo para completarla lo antes posibles. Kakashi. Veo que están emocionados, dijo mientras veía como corrían, pero yo tengo la dirección exacta del lugar y el camino que van no es el correcto, de seguro se darán cuenta, saca su libro Icha Icha, a ver por dónde iba, y empezó a leer. Pasó un día desde que ahí no se le ocurrió esa idea, se juntó con los demás y empezaron a hablar sobre el tema. Decidieron sorprenderlo en la mañana y que almorzaran juntos, pero había un problema y era su horario como Anbu. Sakura. Yo me encargaré de eso, algunos lo miran, le diré a Tsunade-sama que le dé el día libre y así lo podamos festejar. Y no. Está bien, suerte, ella asiente y se va hacia la torre de locaje. Una vez que entró, vio que estaba Tsunade viendo unos papeles y al lado de ella estaba Shizune supervisándola. Tsunade. Sakura, ¿qué sucede? Pregunto con duda ya que no escucho en ningún momento que tocara la puerta. Sakura. Quería pedirle el favor de que le dé a Naruto un día libre, ella arquea una ceja en forma de duda, es por su cumpleaños, y con eso, espero que nos perdone, al menos un poco. Tsunade. Cierto, su cumpleaños, escucha, hace tres meses, antes del ataque del consejo, Naruto me pidió que ese día lo mandara a una misión o algo ya que no quería estar ese día en la aldea. Sakura. ¿Qué? Pero, ella agacha la cabeza, Naruto. Tsunade. Suspira descuida, la mira, le diré que se tome el día, además, hace tiempo que no descansa y creo que se lo merece. Sakura. Gracias Tsunade-sama, ella asiente y vio que la peli rosada se retiró Shizune. ¿Crees que funcione? Tsunade. No lo sé, pero si puede hacer que Naruto vuelva a ser como antes, no tenemos nada que perder, por cierto, ¿qué le regalamos? Shizune. Un cupón de ramen gratis por un mes. Tsunade. Si hacemos eso, creo que dejaría a Ichiraku sin ramen para vender. Shizune. Tiene razón. Pasaron dos días, estaba anocheciendo, el ojía azul apareció en su habitación en un destello rojo, se saca su vestimenta ambu y lo guarda en su closet. Ve su cuarto y noto que había bastante polvo. Naruto. Creo que será mejor limpiarlo, creo cuatro clones para que limpiara su cuarto. Bien, ahora iré con Obachan a informarle que regrese y que me tomaré un día, después seguiré. Empezó a caminar, estaba por abrir la puerta pero tuvo un leve mareo, se apoyó en la pared hasta recuperar el equilibrio, ¿qué me pasa? Y salió de su casa mientras los clones limpiaban. Iba caminando por la aldea, miraba a su alrededor, algunas personas lo saludaban y él solo asentía con una sonrisa. Seguía caminando sin percatarse que estaba siendo observado por un grupo. Sasuke. Veo que Naruto volvió, dijo mientras los demás. Chouji, Ino, Sakura, Shikamaru y Neji veían eso Sakura. Bien, mira a los demás, ¿tienen todo listo para mañana no? Ellos asentían. Pero ella notó que Naruto se apoyó en una pared y se miraba las manos un poco agitado, ¿qué le sucede? Sasuke. Tal vez esté cansado. Sakura. Sí. Naruto. ¿Por qué me pasa esto? Jadeo Jadeo, empezó a caminar nuevamente mientras se dirigía a la torre de locaje. Una vez que llegó, entro sin tocar atrayendo la mirada de la ojimiel Tsunade. Qué raro. Naruto. ¿Qué cosa? Tsunade. ¿Normalmente aparecerías con el gaisin, y tu ropa de andu? Naruto. Ya lo guardé, decidí mañana tomarme el día si no le molesta. Tsunade. Al parecer, con tanto trabajo se olvidó de su cumpleaños, sí, ve y descans, pero noto algo, estaba sudando bastante, ¿te sucede algo? Naruto. Estoy un poco cansado, la misión que hice hace un rato utilice demasiado chakra, mintió, pero en verdad se sentía un poco raro para su punto de vista Tsunade. Entiendo, ve y descansa, él asiente y se retira del lugar, espero que mañana funcione. En la residencia de Logia Azul. Naruto entro y noto que los clones estaban por terminar con la limpieza. Sonrió y se dirigió a la cocina a beber un poco de agua. Tomó el vaso, lo llenó de agua y se lo estaba por tomar. Pero de golpe se le cae rompiéndolo, Naruto se empezó a marear nuevamente, más que antes, se sujeta de una silla y se mira nuevamente las manos. Naruto. ¿Qué? Me sucede jadeo jadeo, poco a poco, el Logia Azul estaba cerrando los ojos y cae de golpe al suelo inconsciente. Los clones desaparecieron en el acto dejándolo solo en su departamento. Fin del capítulo, y antes de que termine el video, mi ID de Epic Games es Midoriya Elfix, y está en la descripción del video por si quieren jugar conmigo algún juego. Dicho esto, me despido y que pasen un buen día. ¡Suscríbete al canal!